Dejen, no le estorben a Tiaguito, no le estorbe a Tiago ¡Epa! Otro, 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 ahí está, otra vez, otra vez, Yamal La jugada primero de Chava, luego de Almada Y al final es Yamal, Tiagore 3 a 0, 3 a 0 Dos goles hoy para el senegalés Pero que buen cambio el de Tiagore, que bien engancha Después de que Tiago había pegado en el poste Engancha de derecha, hace pasar de largo al defensor Que ahí está, todavía no se ha levantado Y la mete contra el palo del guardameta Brady Que no pudo hacer nada, 3 a 0 Pero feliciten a Tiago Claro, y a Saba también, porque todos participaron Este ya es el final, no vimos la de Saba No vimos la de Saba acá, está la de Tiago Que usted decía, quítense que estamos jugando Bueno, y acá que bien que engancha Que buen recorte, sí Claro, porque lo hace pasar de largo Quítese, quítese A los buenos déjenlo jugar Ese Como defensa tienes que ir así, cuando te queda otro Müller pasa de largo Te arriesgas a pasar vergüenza Pues sí Pero vas a la justa, a la que tienes que ir Buen triunfo para el equipo del Gonzo ¿Qué revisamos? Nada, nada, acá no puede haber nada Juegue Buena victoria Para ver más Suscríbete al canal de Fox Deportes En YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes!